Perú en camino a convertirse en un importante productor de tierras raras, abundan en su territorio. Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo. Es seguro que se sumara a la lista de grandes productores de litio en los próximos años. Y algo más, abundan las tierras raras en su territorio. Por lo que, lo veremos también produciéndolas en los años venaderos. El Instituto Geológico, Manero y Metallurgico, Ingemit del Pais, apena que la creciente demanda del litio generara el inicio de la mina falchani en el sur peruano. Esta mina tiene recursores calculados en 4.7 milones de toneladas, mount, de carbonado de litio. Es considerado el sexto depósito de litio de roca dura más grande del mundo. Engemit realizó estudios sobre tierras raras, las que indican que existe un gran potencial de explotación. Los yasamientos se encuentran principalmente a lo largo de la cordillera oriental. También hay tierras raras en construcciones igneas intrusivas en el sur, Cusco, Huaypuno. Igualmente existen en el norte, Batalito de Patas, y en el Batalito de la Cordillera Blanca. Adicionalmente identificaron presencia de tierras raras, con posibilidades industriales, en arenas alluviales a lo largo de muchos ríos. Están en áreas de los ríos Chira, en Piura, Santa, en Encaix, Pechitia, en Juanuco. También en los ríos Yurubamba, en Cusco, Putamayo, y San Gabón, en Puno. Y en la región Madre de Dios. Se está investigando la presencia de tierras raras en antiguos relaves abandonados en diversos lugares del país. Complementariamente se podría iniciar una segunda apertura de minas, ahora dirigidas a tierras raras. Según la agencia Benchmark Mineral Intelligence, a 2030 la demanda de litio a nivel global Alcanzara los 2, 4 m de carbonado de litio equivalent. Es decir, casi 1, 8 m de más que las 600.000T previstas para 2022. El grupo estima que la industria del litio necesitará una inversión de 42 USD para satisfacer dicha demanda desde ahora hasta 2028. Conociendo ese creciente apetita global por el litio y hay tierras raras, habrá la necesidad de abrir más minas en el mundo. Al igual que en los casos del cobre, oro, plata y zinc, Perú también estará entre los 10 principales proveedores de estos recursos. Perú es en paz eminentemente minero. Las tierras raras tienen un uso variado como La construcción de operadas médicos, Fabricación de tubos fluorescentes, Electrónica de consumo como PCs, Smartphones, Baterías, Usos militares, etc. ¿Y cuáles son los principales metales que conforman las tierras raras? Metales de las tierras raras es el nombre común de 17 elementos químicos. Los principales son, Lantano, La, Cerio, C.E., Preseodimio, P.R., Neodimio, N.D., Prometeo, P.M., Samario, S.M., Europio, E.U., Tambien el gadolinio, G.D., Terbio, T.B., Disprosio, Di, Homio, Ho, Erbio, Er, Tulio, T.M., Iturbio, Y.B., Lutitio, Lu, Etc. Estados Unidos y Australia son los principales productores de tierras raras en el mundo.